que lo vaya copiando venga, dice observa los datos de la gráfica sobre el peso de una clase de terceros y representalo en un eje de coordenadas entonces, hay pesos de niños, sí hay 30, 31 32 33 34 y 35 esos son los pesos que pueda ver ¿vale? y ahora el número de niños que tienen esos pesos son según viene aquí hay 6 niños que pesan 30 kilos 7 niños que pesan 31 6 que pesan 32 2 que pesan 33 8 que pesan 34 y 3 que pesan 35 entonces, pasé la gráfica aquí abajo vamos a poner los pesos ¿vale? vamos a poner 30 31 32 33 34 y 35 lo que yo te mande tendrá que estudiar otras cosas y aquí tenemos que hacer hasta 8 rayas ¿vale? una, dos vamos a poner el número una, dos la letra está muchísimo mejor no, Rafa mira que he puesto nosotros tro venga venga muy bien bueno, entonces bueno, entonces vamos a poner lo vamos a hacer de barras ¿vale? ¿cuántos niños tienen que pesan 30 kilos? 6 niños pues hago una raya aquí me podría hacer ya cuando termine más de estas cosas para practicar la media aritmética ¿cuántos niños pesan 31 kilos? 7 si, está muy muy bien y tiene toda la actividad de puesta está muy muy bien 32 6 es que cuando yo me propongo algo no hago claro 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 me dijo proponte hacer los deberes de matemática en una hora o en medio y lo hice en medio claro si es cuestión de que tú decidas hacerlo mira Darío como se ha propuesto estudiar matemáticas y se ha puesto y lo ha hecho el sol toda la falta que tenga la pones ahí y ya está y va es fácil ¿no Iván? venga ahora vamos a hacer otro ¿vale?